Me visito por las noches, que tú tienes que ver Si te puedo convencer, para que tú me quieras como soy Me ando por las ramas, por fijas y por nada No tengo más motivos que tu amor Mi amor me dijeron que no me hagas perder Será siempre mañana como el sol No rompas más, mi pobre corazón Lo estás dejando justo, entiéndelo Si quieres poco más, mi pobre corazón Te harás mil pedazos, quédelo No rompas más, mi pobre corazón Lo estás dejando justo, entiéndelo Si quieres poco más, mi pobre corazón Me harás mil pedazos, quédelo No rompas más, mi pobre corazón Estás dejando justo, entiéndelo Si quieres poco más, mi pobre corazón Me harás mil pedazos, quédelo Echale sabor Echale sabor No rompas más, mi pobre corazón No rompas más, mi pobre corazón No rompas más, mi pobre corazón Usando la frontera me encontré con él Era un tipo medio raro, pero me cayó bien Me dijo, viajó en carreteres, pero lo que llegaste Sobre bajo, me espera ya Me dijo con certeza, que no hay más emoción Que romper un sombrero, disparar un cañón Salvar la vida de un tiner Que cuando mal andas suerte Soy payaso del rodeo Me dijo, ven, ven, ven Mi maldito, ven Ven, ven Si, que me verás lo que vas a aprender Yo desde el sombrero Guardé, si yo molesto Los graciosos Soy payaso del rodeo No rompas más, mi pobre corazón Salvar la vida de un tiner Que cuando mal andas suerte Soy payaso del rodeo Me dijo, ven, ven Animalito, ven Ven y si, que me verás lo que vas a aprender No ves que son vivo Porque es que como el tomo y cancio Soy payaso del rodeo Me dijo, ven, ven Animalico Ven, ven Si, que me verás lo que vas a aprender No ves que son vivo Porque es que como el tomo y cancio Soy payaso del rodeo Más rapidito, más rapidito Más rapidito, más rapidito Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.